...porque mi rapazo finalmente le dio otro bote incómodo, que la tuvo que tirar sin moverse y con una especie de dueño para arriba y fue alfácil, lo están reclamando en la segunda pero el alfé fácil, tal cual como lo debemos estar niente acarra que le dio a fuego y al alfé y de todas maneras reacciona rápidamente para el alfé en la segunda se ve y usted es ahí ... ... ... arrancó otra vez el café, el disparo de Brito Sinti Corazzo, quieto ahí en la segunda y acá se, sacándole, y se hija en la groma, el señor se mata, el segundo, ah, Martínez en segunda y dos bajos, séptimo iris, primera parte Andy Araujo lanzando por Dominicana el corazón se pierde Brito Sinti Corazzo para que llegue hasta la tercera el café Martínez Araujo lanzando por Dominicana se viene con curva al ar ... 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 Este boleto que le dan hoy a Pérez Pobar, en el partido está 6 a 5, arriba viene Cielo en el séptimo episodio, y hay corredores en tercera y primera, pero con dos aulas. Y la de Diosito a la derecha en el segundo, Infeliz con segunda en el cuarto, robó segunda y anotó carrera, Solín al Píter para doble, Píter en el quinto. Así que tenemos que estar con Guajacabella, la que robaba en el viernes. Entonces la va a ser cortado, se viene contigo al faltito de por la derecha, ahora cae de hit, el Café Martínez abatando, Pérez Pobar sigue para la tercera, el disparo, y llegó hasta la tercera, Infeliz con la derecha para Guajardi, y en el 4-3 se ha impulsado una carrera muy importante para el equipo de Venezuela, la nota del Café Martínez, ya de la tercera va a poder. La cámara híngara que se ha armado allí en el centro del home play, están revisando por completo el bate con ciudadano de Ritz, el dominicano Samuel Tota. Una tigreera parece ser, sí. Ahora fue por la parte superior del bate, donde salió algo. Allí tienen la tigreera, y Cristina Linares fue quien llevó la tigreera. Hacia el del lado, se va a la derecha, y luego estaba la protesta indica en ese momento, Sánchez Rodríguez. Y por supuesto, eso fue lo que se le pudo apreciar a Pizma Sánchez en su charla, y se han empatado así esta carrera. Estamos, están ahí enfrentándose a Núñez. Vamos a ver qué es lo que se dice de acción adelante. Pues está lista. Pintana en la segunda al baile y le puede ayudar, y si no tiene tres, no hay al partido. ¡Pintana en la segunda al baile y le puede ayudar a Pizma Sánchez! La conexión de Polivor es indescribible. Como nunca me hizo a Polivor allí, primero parado de Belén, como resisalte el diciembre, pero se va a tener que terminar de abrir, y cuando el árbitro sentencié a Belén, bueno, Polivor iba saltando como necesito con regalo. Y de esta misma manera lo están recibiendo a sus compañeros. De nuevo el atacado, la conexión con toda su fuerza, hacia lo más profundo del jardín izquierdo, y todo el mundo eligiendo a soplar esa peleta, que no se abriera. Vean el miel bultón abajo, y la alegría de todo el mundo cuando la peleta cae el luna. El inning trece, el número trece, sigue siendo el de la suerte para muchos. Y a por ahí, para la búa, una curva grande del EFM, y a Venezuela ocho, República Dominicana siete, final del inning número trece, hay dos a ocho, y en tercera está el empate por República Dominicana. Linn, línea, matazo por la derecha, Pérez Tobar, los cambios, Pérez Tobar, hace un error, cantando en la serie, derrotada, República Dominicana, en trece, en todas, Venezuela obtiene su quinto título en serie, el segundo de las páginas del Zulia, ganando ocho por siete, un ron de Gustavo Polidor, y un trabajo extraordinario, de Lendenian en el cierre del inning número trece, ahí está, la barra de Venezuela, felicitaciones a Venezuela, y a la gente del Zulia, que ha obtenido su segundo título, en dos oportunidades en el Caribe. Y en el CCC, ustedes ven en el CCC. La reina de Venezuela, la reina de Venezuela, de una victoria extraordinaria, que se ha logrado en el partido de hoy, cuando después de estar arriba, seis a una, el partido se empató a seis, y se empató a siete, para que finalmente se pueda liberar, con un clonular, en el interés de decidir el encuentro, y después, los señores de los que le dieron la responsabilidad, al Lendenian, para que saldara el encuentro de manera dramática. Esa es la reina de Venezuela, la reina de Venezuela, y el ciudad de México de nuestro país. La victoria retunda, contundente, y merecida del comité venezolano, quien por segunda vez, efectivamente, siendo representada por el Zulia, ha ganado. Y la barra, la barra está encontrando el himno nacional, el himno de Venezuela, y ahora toda la tribuna, aplaude a la barra, y ha animado al equipo venezolano, que es la serie del caribe. Y el desierto es que ahora, el público venezolano ha relacionado a la barra de Venezuela, y también al convulto venezolano, porque repetimos, llegó aquí desde el inciente, cuando va en este país, donde se desvaneó, y se peredó Santiago, un terzo costa. Y aquí tenemos a uno de los Zulia, el local de la Zulia de Venezuela, Carlos Quintana. Bueno, ante todo, un saludo a todas las participadas venezolanas, con ayuda de un buen refuerzo que nos traímos, y, y si no, todos trabajamos para dar este título de Venezuela. Ya, efectivamente, se lo mostró el mismo martes, ¿vimos? Vamos a cada uno de diciembre, y queremos que le diga por Radio Caracas Televisión. Muchísimas gracias a toda la gente en Venezuela, estoy feliz para todos los venezolanos, especialmente a los maracuchos y las maracuchas. Muchos hombres, muchos hombres. Mira, todo el periodo estaba en la pelea, como hoy, muchos programas, después se va a dar el presidente, y ya está ahí a la posición de Venezuela. ¿Y por eso es un día de aventura? Sí, para ti, y ya está ahí, tiene hora para toda la gente en Maracayo. Bueno, que, que estuviera poniendo el equipo como hasta ahora lo que es, que, ahora, ya estoy de acuerdo con el mismo martes en Maracayo. Muchas gracias, a mí, señorías, a la hora del partido de hoy. El que no tenga nadie, no está ahí. Así que, vamos a tener un río. Claro que si una cosa es un río, después de tener un río. Muy distinta, y muy diferente la una de la otra. Claro, en el terreno de nuevo, cosas que esperamos, aunque, aparentemente, estamos seguros, que cuando nos queda la otra celebración, es de igual forma. El carro. El carro.